Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo han estado? A mí me costó muchísimo trabajo conectarme. Espérenme, 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 porque me está entrando la llamada. ¡Pero, pero, pero! ¡Ay, no! Que te marquen después. Bueno. ¿Por qué haces eso? Los tengo aquí, estos. Pero estamos todos... No, pero ¿cómo me dices eso? Si hace 15 minutos me dijiste todo lo contrario. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo les voy a decir que no están en el proyecto de Buscando a Frida? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ya! Exacto, sí estamos. Ay, vas a ver, me estás aplicando la misma, ¿eh? Estamos escuchando. ¡Está dando mucha ansia! Muchas gracias. Vale, prometo no decirlo hasta que tú no me digas. O sea, ¿cómo? Venga, un besito ahorita a ver qué les invento. Vale, un besito, bye. ¡Qué estrés! ¿Te oímos todo? No estabas en mute. Escuchamos todo. Digo ya, ahora digo. Ahora sí mismo, ¿qué pasó? Cuéntanos. Sí estamos. Sí estamos. ¡No! ¿En serio? ¿En serio? Es un hecho, que lo juro, no estoy detallando. Es un hecho, estamos todos en Buscando a Frida. ¿Un hecho? Acabamos de llorar. Sí, es un hecho, Ale, es un hecho, es un hecho. Me dijeron que no, que no les espera yo todavía, pero nadie. Mira, pero no sabes ponerle líos al micrófono, entonces todo. Saben que esto a mí de la tecnología se me da muy bien, entonces bueno, porque ya me oyeron, ya se volaron. Pero sí estamos todos. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades! ¡Ya los quiero ver! ¡Mucho gusto verlos! ¡Los vemos prontito! ¡Los mando un beso a todos! ¡Los quiero! ¡Enorme! ¡Celebrar! ¡Celebrar! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!